Tengo a la que llere al darle vueltas, no hay palabras sino darnos que envenenas Soy la diana con la que siempre tenas, si no te impones tu garantas de descompensa Rey de nada, recoge la miseria que ayer me dabas, reír de nada Rey de las mentiras y las patrañas, reír de nada Ningún feo te queda en la retaguardia Esta prendilla de calor, deja quemarte ahora como yo Rey de nada, reír de nada Lanzas la piedra y nunca te das la cara, tus ojos negros se apartan de mi mirada Pero tus gestos sedientos deben alta, en cada frase que dices te debatas Rey de nada, reír de las mentiras y las patrañas Rey de nada, reír de la desgracia y las patrañas Rey de nada, reír de la desgracia y las patrañas Rey de nada, reír de nada Esta prendilla de calor, por fin llegó mi revolución Rey de nada, reír de nada Y ahora te pones con piel de cordero Lo caeré bajo, lo con arco bien Este billete no es de regreso Como quiero en la vida volverte a ver Y no pretendo que me perdones Porque a ti nunca te perdonaré Ser la reina en esta partida Es lo que te ha hecho enloquecer Rey de nada